hola hola cómo están espero que estén muy bien yo quiero hacer este vídeo improvisado para platicarles de lo que estamos ahorita haciendo con en lo que está aprendiendo y la van a escuchar por aquí atrás en el audio porque está jugando está ahorita en su recto de que puede jugar en el celular y está de repente se enoja cuando va perdiendo en el juego entonces la van a escuchar de repente pero está todo bien no se vayan a preocupar bueno miren siento que mi ahorita está en un momento diferente al que estaba hace un mes o hace dos meses de hecho las metas que tenemos en su terapia de iva y se las acaban de modificar algo más pues ambicioso no entonces por ejemplo les quiero platicar de todo de lo que de lo que estamos haciendo hoy bueno para ponernos en contexto de mí tiene cinco años con seis meses ella tiene autismo y tiene retraso global del desarrollo aunque no le vemos un retraso en el área de la motora gruesa su diagnóstico si lo marca porque no es consistente normalmente en todas las áreas o sea tiene ciertas cosas en unas áreas ciertas cosas en otras por eso es que el diagnóstico quedó así bueno este letrerito se lo está haciendo una de sus terapeutas para enseñarle a contestar y es cuando es correcta una afirmación en cuanto a una pregunta por ejemplo preguntarle amy estás comiendo blueberries y ella diga y es como si estoy comiendo blueberries la meta del no ya la pasamos ella distingue cuando decir no entonces ahora estamos con esta pregunta también estamos con la meta de que ella distinga su nombre y que sepa decir su nombre cuando se lo pregunta ella todavía por ejemplo su nombre ella no lo dice amy ella lo dice amy guay cuando lo lee porque ella ve como que la leer guay debería de sonar como guay ella todavía no comprende que la letra y suena como y y que es el sonido de amy entonces ella siempre cuando lo lee dice amy guay entonces estamos enseñándole eso que es amy solamente y ella aquí por ejemplo le ayudó a practicar un poquito su nombre aquí le puso su nombre otra vez entonces es parte de la meta que estamos trabajando con el día y quiero decirles que también el día no sé si lo comenté antes el día que lleva a mí de verdad que es un día y que no me imaginé que era así amy lo pasa haciendo actividades que le gustan y a través de esas actividades que le gustan y que está en el momento de su desarrollo aprender con eso se le ayuda a aprender lo demás las metas de la terapia entonces por ejemplo hoy le imprimimos algunas hojas para trabajar como relacionar figuras con el diseño de cada dibujito entonces ahí como pueden ver ella recortó la figurita ella ahorita está en un momento en el que le gusta mucho recortar entonces le encanta recortar y pegar de hecho acabo de ordenarle unos libritos para eso para tener más variedad de actividades aquí por ejemplo tuvo que trazar la palabra manqui tuvo que primero pintar el monito y después a recortarlo y después pegarlo aquí acá tenemos otro ejemplo de eso con el flamingo este no lo tuvo que pintar este ya estaba impreso y luego trazar la palabra flamingo y por ejemplo estas hojas que agarré de un libro de preescolar que ella casi no le gustó pero estas hojas de recortar si le gustaron entonces ahí era recortar cada carita con diferente figura y lo hizo pues muy contenta y bien rápido porque ahorita está en ese momento aprendió a recortar y eso es lo que más le gusta hacer ahorita casi no le gusta colorear lo que colorea lo hace pero un poquito como con prisa porque ya como que dice ya colorear ya lo hizo mucho ya lo sé por ejemplo aquí estás estas nieves las coloreo muy rápido porque ya ella siente que ya lo sabe hacer y ya no le gusta detenerse tanto hacer una actividad que no que ella domina pues ella así funciona con este tema de los nuevos aprendizajes aquí por ejemplo recortó los barcos y luego los pegó ella misma le pone el pegamento acá lo llenó de stickers alrededor y recortó algunos corazones y los pegó otra cosa que ya le ha gustado hacer pero que no es a base de instrucción sino a base de imitación es copiar palabras esto lo hace de vez en cuando no es algo que hace todo el tiempo esto sí ella sabe distinguir las letras mayúsculas con minúsculas y aquí lo lo hizo con sus sonidos si algún sonido de aquí está mal es porque así pues se equivoca este aquí es trazar no es algo que le gusta mucho ya últimamente con el abecedario si lo si lo llega a hacer con más gusto cuando son palabras nuevas pero ya el abecedario que también es algo que ella siente que ya lo domina entonces es un poquito más difícil hacerla hacer esto pero aquí si lo hizo en días pasados y esto es como un copiado que ya hizo con su con su propio pulso sin sin una guía y lo hizo motivada por esta hoja que una de sus terapeutas estaba haciendo para buscar que me copiará y si lo logró en esta en estas dos dos páginas como que ella hizo lo que le cupo el otro tema que habían estado trabajando y ahorita ya lo han parado un poquito es en las emociones y yo le compré este juego para que lo pudieran hacer un poquito más como divertido más dinámico y cada terapeuta lo hace de manera diferente pero está interesante porque son monedas que tienen las diferentes emociones si son bastantitas y entonces ella tiene que ir reconociendo emociones que le van mostrando en imágenes y mete la moneda donde corresponde de la emoción de la imagen que se le muestra o de la cara que la terapeuta le pone para que ella adivine si si la emoción al está aquí meten la moneda entonces bueno ahorita en mí por ejemplo no ya lo que es pintar con con pinturas de agua plastilinas y juguetitos sensoriales los ha dejado ya mucho ya casi no le gustan los ha estado dejando y bueno la verdad no me imaginé que eso iba a pasar en este tiempo pero es está en este momento pues toda su pasión es recortar y está bien porque no lo domina todavía entonces tiene que pues hacerse experta recortando así que si ahorita vamos a recortar y recortar y recortar pues está bien entonces bueno es lo que les quería compartir hay algunas otras metas que también hay bien y trabaja pero que no tienen que ver como con el tema educativo entonces como amy nunca ha ido a la escuela el plan es que empiece este en este próximo ciclo 2023 2024 pues ya pronto pero todavía no así que en casa tratamos de enseñarle o lograr sus metas de su terapia con sus actividades educativas y también con el juego pero pues el juego es así es así no se los puedo enseñar porque tendría que grabar en vivo entonces bueno eso es todo lo que les quería platicar espero que que sea útil para ustedes y bueno ahí estaremos en contacto y les sigo platicando qué más estamos haciendo cuídense mucho y que dios les bendiga gracias bye bye